¡Feliz Año Nuevo 2020! ¡Aquí ya noche de luna, tú prometiste quererme! Como testigo de la luna juraste amarme con el corazón Y ahora tú te vas sin verte motivos tampoco razón ¡No nadie le devuelva! ¡Porque me he abandonado! ¡No nadie le devuelva! ¡Porque me he abandonado! ¡Este es el ritmo del disque! ¡Este es el ritmo del disque! ¡Este es el ritmo del disque! ¡Ahí vamos ya! ¡Ahí vamos ya! ¡Neva gente a festejar! ¡Ahí vamos ya! ¡Ahí vamos ya! ¡Neva gente a festejar! ¡Levanten la mano a los que quieran joder! ¡Levanten la mano a los que quieran joder! ¡Todos los borrachos que levanten la mano! ¡Todos los borrachos que levanten la mano! ¡Sensual policial! ¡Este es el ritmo del disque! ¡A la mano a los que quieran joder! ¡Sensual policial! ¡A la mano a los que quieran joder! ¡Sensual policial! ¡A la mano a los que quieran joder! El corazón de Guancabamba Y hay un corazóncito de amor Guantan, guantan, guantan Sí, guantan Guantan, guantan El corazón de Guancabamba El corazón de Guancabamba Todas las manos en el aire 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 El corazón de Guancabamba Yo tu corazóncito mi amor Corazón sensual, cual, cual, cual Yo tu corazóncito mi amor Voz y sentimiento Son de ríos para ti Cien por ciento originales El Ejecutivo Para todo el peor El Ejecutivo Para todo el peor El Ejecutivo Aquí Y yo tu corazóncito mi amor Corazón sensual, cual, cual, cual Un, dos, tres Dale, carajo Revista El Ejecutivo 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 Gracias.